Hola que tal sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con las novedades del día de hoy Tuvieron enfrentamiento verbal por posible renuncia a Perú Libre Según el portal Sudaca el mandatario está incómodo por la presión ejercida por Serrón A través de los medios que lo hacen ver como su subordinado El presidente Pedro Castillo y el ex gobernador regional de Junín Vladimir Serrón Tuvieron un enfrentamiento verbal durante una reunión el último sábado 21 de agosto Luego de que el jefe de estado mencionara que quería renunciar a Perú Libre Según el portal Sudaca el escenario del encuentro entre el presidente de la república y el líder de Perú Libre Fue la casa del ministro de justicia Aníbal Torres ubicada en la calle Roma en San Isidro La reunión presencial fue convocada por Castillo Terrones Tras varios días sin comunicación con Serrón y se realizó en medio de un cortocircuito Entre ambos por las críticas del ex gobernador regional de Junín A la designación de Oscar Mahurtoa como canciller Serrón llegó acompañado del primer ministro Guido Bellido y Roger Nahar Su mano derecha Castillo además de Aníbal Torres estaba con Auner Vázquez Jefe del gabinete técnico de la presidencia y con el constitucionalista Francisco Eguiguren Según uno de los testigos de la reunión Eguiguren fue el primero en pedir la palabra Y habló de la convivencia de la renuncia de Guido Bellido Para el gabinete ministerial obtengan el voto de confianza en el congreso Tras el comentario de Eguiguren Bellido dijo que solo renunciará si Perú Libre se lo pide Serrón comentó que por ningún motivo el actual primer ministro Los dirigentes de Perú Libre aprovecharon la oportunidad para cuestionar a los asesores de Pedro Castillo Incluso Serrón le reprochó por no colocar como asesor en Palacio a Richard Rojas Dirigente y jefe de campaña de Perú Libre en las pasadas elecciones Un testigo del encuentro afirmó que Castillo reaccionó y mencionó que quería renunciar a Perú Libre Agrupación a la que se afilió en septiembre del 2020 Obligado por la ley electoral que no acepte invitados Incómoda por la presión ejercida por Serrón a través de los medios que lo hacen ver como su subordinado El ex gobernador de Junín de acuerdo a las fuentes le recomendó que pidiese licencia en el partido Le advirtió que también de renunciar a la militancia le hacía juego a la derecha Y sería visto como un traidor por las bases partidarias Según el portal la reunión acabó sin ningún acuerdo concreto Y quien me dio para evitar un conflicto mayor fue la ex candidata presidencial Verónica Mendoza Quien respaldó a Bellido y se sumó a la movilización convocada por Serrón el jueves 26 Déjame tus comentarios en la parte de abajo Y no olvides suscribirte y activar la campanita para más novedades Y nos vemos en un próximo video Bye bye